La fauna silvestre debe estar en condiciones de vida y bajo un manejo científico que promueva su bienestar y la conservación de las especies. Este cierre está totalmente alineado con las políticas nacionales e internacionales que promueven la conservación de la vida silvestre en sus hábitats naturales. El cautiverio sólo se justifica cuando los animales no puedan volver al bosque, ya sea por problemas físicos o por problemas de comportamiento que les dificulte vivir en libertad. Costa Rica siempre ha estado a la vanguardia de la conservación, con leyes, medidas y acciones que protegen su biodiversidad. Por eso este cierre consolida la visión de Costa Rica de protección de la vida silvestre. La fauna silvestre debe tener la oportunidad de expresar su comportamiento natural cumpliendo sus funciones ecológicas.